Música Pues nada, felices y contentos de poder saludarles en este día esperando que sea un día lleno de bendiciones lleno de la gracia de nuestro Dios en tu vida problemas, aflicciones, tristezas, dificultades todo, todo lo sabe el Señor Él es tu amparo y fortaleza echa toda tu ansiedad sobre Él vale la pena vivir al lado de nuestro Dios Querido Padre con la confianza plena de que tú nos hablas a través de tu palabra y del espíritu de profecía Señor, hoy recurrimos a ti para que hables a nuestro corazón permite que este mensaje sea de provecho, sea de bendición que pueda llegar y cumplir el propósito con el cual tú lo has diseñado Quédate en nuestra vida en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén El día de hoy te presento Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes El título Establecer ejemplo de la santidad del sábado y enseñarla Usted no ha valorado en su familia la santidad del sábado no la ha enseñado a sus hijos ni les ha encarecido la necesidad de guardarlo de acuerdo con el mandamiento su discernimiento no es claro y dispuesto para percibir la elevada norma que debemos alcanzar para ser observadores de los mandamientos pero Dios lo ayudará en sus esfuerzos cuando se aferre a la tarea con fervor debe poseer un control perfecto de sí mismo y entonces podrá tener más éxito al controlar a sus hijos cuando son indisciplinados Tiene una gran tarea por delante para enmendar sus descuidos pasados pero no se le exige que la realice en su propia fuerza ángeles ministradores lo ayudarán en la tarea No abandone el trabajo ni ponga a un lado la carga sino posesiónese de él con voluntad y repare sus grandes descuidos Debe tener una visión más elevada de las demandas de Dios con respecto a su día santo Todo lo que posiblemente pueda hacerse en los seis días que Dios le ha dado debe ser hecho No debe robar a Dios ni una hora de su tiempo sagrado Se prometen grandes bendiciones a los que tienen una alta estima del sábado y se dan cuenta de las obligaciones que descansan sobre ellos en cuanto a su observancia Si retrajere del día de reposo tu pie de pisotearlo, de despreciarlo, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová Entonces te deleitarás en el Señor tu Dios Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado Isaías 58, 13 y 14 Cuando comienza el sábado debemos ponernos en guardia velar sobre nuestros actos y nuestras palabras No sea que robemos a Dios dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor Nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados Querido Padre, muchas gracias por darnos esta luz por exigirnos, por llamarnos a observar la santidad del día santo Que nuestras facultades mentales, físicas y espirituales estén consagradas a ti al recordar que tú eres el dueño, el Señor del sábado Gracias por todo, en el nombre de Jesús lo agradecemos Amén, amén y amén Querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz No lo olvides Conserva una sonrisa en tus labios Una oración en la mente Y una canción en el corazón Hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video